En Segovia, una nueva amenaza a una líder social tiene en alerta a las autoridades quienes afirman que este delito en Antioquia ha disminuido. Sin embargo, los líderes afirman que su nivel de riesgo aún es alto y solicitan protección. Una nueva amenaza contra un líder social en el municipio de Segovia mantiene en alerta a las autoridades. Las amenazas de muerte y homicidios contra los defensores de derechos humanos se ha vuelto un flagelo que al parecer, y según las víctimas, no tiene freno en el país. Las autoridades en el departamento afirman que este delito ha disminuido. A nivel nacional se ha reconocido la ruta de Antioquia como la ruta más contundente que ha logrado bajar la incidencia de las amenazas y la muerte de los defensores. Sin embargo, los líderes sociales afirman que aunque la ruta de atención del gobierno nacional ha servido, el peligro para ellos es latente. Y según las cifras entregadas por Sumapaz, en lo corrido del 2019 se han registrado 10 casos. Sitios como el Bajo Cauca, el norte de Antioquia, el Urabá e incluso aquí en el Valle de la Borra, se vienen presentando graves afectaciones a los defensores y las defensoras de derechos humanos. Durante el 2018 se registraron 27 homicidios en Antioquia de líderes sociales, por lo que las autoridades mantienen la ruta de atención con la Personería Defensoría del Pueblo para atender los casos de amenazas en las diferentes subregiones del departamento.